¡Vamos a jugar, güerito! Hoy, que me encuentro tan lejos Cómo extraños los momentos tan lindos Cuando era un niño con mis amigos El romance hecho cumbia Enfrenta, vida, vida Ya llegó diciembre Y otra vez me siento triste Estoy lejos de mis seres queridos Y recuerdo la vida Cuando era niño Quiero estar con mi familia otra vez Amigos tengo aquí Pero nunca seré igual Como quisiera ser niño otra vez Quiero ser niño otra vez Y disfrutarte lo bonito que es la Navidad Quiero ser niño otra vez Y disfrutarte lo bonito que es la Navidad Y con mucho cariño Para el... ¡Siete! 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 Y mi preciosa ¡Sacua! ¡Siete! 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 Quiero ser niño otra vez, y disfrutar de lo bonito que es la Navidad Quiero ser niño otra vez, y disfrutar de lo bonito que es la Navidad Ajá, ya, ya